Yo le decía a Armando que él era el único poeta, boxeador que... Bueno, hablar de Armando es hablar para mí de la más alta palabra. Creo que el compromiso de Armando con el hombre es permanente. Armando Tejada Gómez. Armando era un torbellino. Arriba del escenario un tipo que decía, sabía decir, tenía buena voz. Y ahí lo conocí a Armando, un tipo abierto, verborrágico, con una autoestima muy grande. Y bueno, ese es Armando, eso es Armando. Exponente de la música y de las problemáticas de nuestro país y de todos los latinoamericanos, ¿cierto? Es un maestro para eso, su obra sigue tan vigente. Y a mí me estremece y me emociona mucho saber que Armando era un chico que venía de un extracto social muy humilde. Enorme poeta, enorme dueño de la palabra. Armando tenía, con la palabra, una relación muy fuerte. Esa vía, me parece a mí, el sonido, el sonido de cada, no de cada letra, sino de cada palabra. Y Armando era músico también, porque Armando escribía con música. Sí, Armando fue un tipo clave. Él era la palabra. Y desde su palabra era el pensamiento de todos. Yo creo que lo más importante de Armando es esa capacidad que él tenía para hablar de la cotidianeidad. Tengo recuerdos muy gratos de Armando Tejada Gómez, porque nos unía, nos unió siempre. Y nos seguirá uniendo, porque la muerte es un acontecimiento. Es, está acá y no está. Armando Tejada Gómez es una de las puestas más trascendentes que ha tenido, no solo en nuestro país, sino en América Latina. Y Armando, lo primero que hacía era buscar el vino para conversar. Y esa conversa podía empezar a las 3 de la tarde, podían ser las 3 de la mañana, al día siguiente, no importaba cuándo, pero la conversa seguía. Fue como un poeta, había sido diputado y tenía viajes al exterior relacionados con el pensamiento. Y bueno, Armando lo conozco yo desde chiquito, obviamente. Una persona entrañable, difícil, pero sumamente cálida a la vez. Su cabeza pudo abrirse, porque fíjate que de estar en la calle a estar, Armando fue diputado, creció muchísimo intelectualmente. Armando para mí fue una de esas personas que te marcan indefectiblemente y que te proponen un camino, definitivamente. La fineza de Armando, cómo fue a buscar esos versos, cómo no podía dejar de ser poeta, todo el tiempo era poeta. El corazón transparente, por si te busca la vida, por si te encuentra la muerte. Dulce habitante del paisaje, resurrección, el cielo tuyo, entre mis manos y la tarde. Ya no me acuerdo del olvido, canto de sol con tu milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!